¿Qué es la Federación Andaluza de Cazas? No hemos recibido ningún tipo de respuesta. Lo último que se nos dijo que estaba pendiente de un informe jurídico, pero un informe jurídico que yo creo que ha dado tiempo más que suficiente para haber hecho seis o siete u ocho informes jurídicos. Por tanto, a los silvestristas que nos han preguntado, a los que me están escuchando, pues no sabemos absolutamente nada. Tendrá que ser la Junta de Andalucía la que ya, yo creo que ya, tendrá que decir por qué estamos sufriendo esta situación los silvestristas andaluces. Y ahora, pues de repente lo cortan cuando los mismos técnicos que estaban antes, incluso con el Partido Socialista, con el primer gobierno del Partido Popular, siguen estando ahora y porque ha cambiado su opinión de si ya no. Esto es un tema de bienestar y de salud de los propios pájaros. Estos técnicos que están ahí con el tema de las autorizaciones, que lo están viendo desde el punto de vista ideológico, intentan, creo yo, que maltratar a los silvestristas y lo que están es maltratando a los pájaros. El lío que se ha montado con la ley animalista se ha focalizado mucho en la caza, en los perros de caza, pero la verdad es que hemos estado defendiendo otras muchas actividades, otros muchos animales auxiliares, la cetrería, la perdiz con reclamos y también el silvestrismo. Como bien has dicho, Pablo, en el primer anteproyecto, que es de finales del año 21, ya aparecía la prohibición expresa del silvestrismo entre aquellas actividades que no se podrían realizar con referente a animales de compañía o animales en cautividad. Luego, posteriormente, debido a la presión de las federaciones autonómicas, al 20M, al trabajo de la Federación Española, con ayuda de las federaciones autonómicas de caza, pues hemos logrado que esa prohibición expresa que había del silvestrismo ya no exista. A día de hoy, el artículo 25 y, si no recuerdo mal, del último texto del proyecto que ha sido aprobado por la comisión correspondiente, habla de que, para que me entienda la gente por no utilizar tecnicismo, de que el silvestrismo se podrá realizar siempre y cuando se cumplan los requisitos de la ley de patrimonio natural y diversidad del año 2007, que es la que ya cumplíamos durante el periodo en el que disfrutamos de captura hasta que llegó la suspensión del año 18. Por tanto, nosotros estamos satisfechos y si, además, como bien ha dicho Pablo, se suma la última enmienda presentada por el Partido Socialista con respecto a la caza, pues ahí habla de actividades tuteladas, actividades deportivas tuteladas por el Consejo Superior de Deporte. Y ahí el silvestrismo, como actividad deportiva dependiente de una federación deportiva, como la Federación Española, tutelada por el Consejo Superior de Deporte, el silvestrismo también estaría salvado. Por tanto, esta ley, si se aprueba tal y como ha salido del Congreso, va para el Senado y la tiene que volver, si se aprueba sin ninguna otra modificación, pues no se le aplicará al silvestrismo. Por tanto, no habrá peligro para ella. Sigo intentando sintetizar. Si decimos que, bueno, si el texto inicial hubiera salido adelante, el silvestrismo estaría prohibido. Sí, totalmente prohibido. Prohibido. Ya no habría nada que hablar. Que era lo que no… Eso, Pablo, eso, para que la gente vea, cuando nosotros decimos que el silvestrismo no está prohibido, sino que están suspendidas las capturas, el gobierno sabe que eso es así. El gobierno central sabe que eso es así. Y como sabe que están suspendidas, pretendió desde un principio, con estos anteproyectos, prohibirlo, para que la gente lo sepa. Querían prohibirlo porque sabe que están suspendidas y que lo podemos recuperar. Ahí va yo porque muchas veces, pues insisto con las redes sociales porque ahí recibo muchos comentarios de gente y muchas veces nos han dicho, ah, el silvestrismo está prohibido. Yo creo que la prueba de que el silvestrismo no está prohibido es que se ha intentado prohibir en esta ley animalista. Luego hemos conseguido, hemos conseguido yendo a Madrid y haciendo mucha presión, trabajando mucho, que en principio se excluya. Esto no está prohibido. Como dice José María, esto está suspendido. Y muchos ecologistas, animalistas en redes, pues ya veis que están insistiendo en comunicar ese mensaje. Entonces, lo que pretenden hacer es lo que han venido haciendo durante tantos años. Es crear una corriente de opinión que todo el mundo piense que está prohibido o que esto está mal y que hay que prohibirlo. ¿Cómo están las capturas a día de hoy? Vamos a ver. Durante el COVID, yo a todo el silvestrista me ha preguntado, con Manu Jesús, con Cecilio, con Pruden, que tengo un contacto muy estrecho, lo he hablado. Durante el COVID, a través de la Real Federación Española de CAF, la Federación Autonómica, preguntamos en Europa qué pasaba con las capturas. Vamos a ver. Con las capturas nos dijo la comisión lo siguiente. Que las capturas, primero, las capturas en España no están prohibidas, están suspendidas. Segundo, ¿se pueden recuperar? Sí. ¿Cómo se pueden recuperar? Siempre y cuando se demuestre que la cría en cautividad no es esa otra solución satisfactoria de la que habla la directiva AVE. O sea, que si usted lo que hace es capturando pájaros del medio ambiente, el medio natural, lo pueda hacer criando en casa, pues no le doy captura. Y nosotros decimos, es que no podemos criar. Y nos dice Europa, demuéstrelo. El gobierno central no quiere hacer el estudio. Lo tengo documentado. Y lo vamos a hacer público ya. Vamos a enseñar de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente diciendo que no hacen el estudio porque no les da la gana. ¿Vale? Entonces nosotros preguntamos a Europa, ¿y quién tiene que hacer el estudio? ¿Quién puede hacer el estudio? Y Europa nos dijo, una entidad científica solvente e independiente. Y nosotros dijimos, venga, pues vamos a buscar la entidad científica solvente e independiente. Entonces, ahora mismo la federación, en los últimos meses, nos hemos dedicado a buscar esas entidades con el apoyo de otras administraciones autonómicas que tienen interés en desbloquear esta situación. Porque yo lo que creo que tanto las federaciones de caza, sobre todo y sobre todo el colectivo, lo que se merece ya de una vez es desbloquear la situación. Y hacer una re-evaluación científica de si esa cría es viable o no viable. Y en eso estamos, buscando esas entidades, buscando ese apoyo institucional, a la vista de que el gobierno, nuestro gobierno central, no quiere hacer el estudio. María, yo añadiría que es verdad que el gobierno central, hay unos rotundos por su parte, pero que hasta ahora el gobierno de Andalucía se comprometió en el pacto que firmó Juanma Moreno en junio a hacer este estudio y los directores generales que han estado, bueno, principalmente Giuseppe, no ha tomado ni una iniciativa de querer realizar este estudio. O sea, lo que queremos es que se aborde de una vez esa re-evaluación científica de la cría y se nos diga si sí o si no. Ya en su día se hizo un estudio que lo hizo el Instituto de Ornitología y a nuestro gobierno central no le valía. Bueno, pues ahora queremos, vamos a hacer uno y vamos a acabar ya con esto. Yo creo que lo que tenemos que acabar es con esta situación de incertidumbre constante desde el año 2018, nada más. ¿Y por qué no? Pues falta valentía, falta valentía a nuestros políticos. Hay miedo, hay miedo. No se ha hecho nada, nada, pero ni decir, venga, vamos a tener una reunión para ver el primer esbozo de este estudio. Nada, cero. El proyecto era muy de carácter científico, era utilizar las capturas para obtener una serie de indicadores que ayudasen al control de la población, de la contaminación en Andalucía, etcétera, ¿no? Así a resumen, a grosso modo. Nos pegamos un tute de trabajar todas las vacaciones de Navidad, lo entregamos en enero del 2022 y todavía no estamos esperando respuestas de la Celica Bello, la que era directora general. Se fue, entró Giuseppe y también hemos quedado esperando las respuestas de Giuseppe. Este es el resumen. Pablo, creo, si me permites, que durante este año y el que viene se va a hablar mucho de silvestrismo, no solo en Andalucía, sino en toda España. Se va a hablar mucho, mucho, mucho. Ya lo veréis. ¡Gracias!